¡Excelente! ¡Regresamos con nuestra Winner's Finals! Tenemos a Closer contra Big Boss. Están baneando los escenarios. Están viendo quién entra primero, quién entra después. Veamos qué viene ahora. ¡Sí! ¡Es Luigi! ¡Excelente! ¡Viene Krauser contra Big Boss en nuestra Winner's Finals de LCA Querétaro! ¡Fin de temporada! ¡Weekly número 120! Y empiezan los Down Tears de parte de Big Boss. ¡Aspiradora! ¡Los combos! ¡Cuál es el 56 por ciento! ¡Muy bien! ¡Más Down Tears! ¡Luigi no se deja! ¡Off Stage! ¡Viene Láser! ¡Parece el Gimp! ¡Regresará! ¡Sí! ¡Regresará de los infiernos! ¡Y hoy viene! ¡Tex... ¡Tex Spike! Veamos, viene un poco de Beyblade. Down Smash de parte de Luigi. ¡Empiezan los gritos de desesperación de Sato! ¡Porque se lo están garchando en un juego de bebida! ¡Ah! ¡Torbellino la perdición! ¡No es suficiente! ¡Los! ¡Las manitas! ¡Downtil! ¡Uy! ¡Que viene el cómodo de la destrucción! ¡Se alcanza a zafar! ¡Señores! ¡Se le acaba la gasolina! ¡Se le acaba la gasolina! ¡No se le acaba! ¡Señores! ¡Tiene dos! ¡Tiene como unos 40 litros de Magna! ¡Este roba adentro! ¡Pero no es suficiente! ¡Muy bien Luigi en la cobertura! ¡Toma el stock ya de Big Boss! ¡Sin embargo es una ventaja increíble! ¡92%! ¡Venía el Down Smash queriendo acabar! ¡Venían los tapacaños! ¡Venían el grab de parte de Luigi! ¡Vienen los combos! ¡23! ¡Se alcanza a zafar! ¡Excelente parte de Big Boss! ¡Luigi lo persigue! ¡El combo lateral! ¡Vienen los tilts! ¡Ahora responde! ¡Vaya no se dejan estos muchachos! ¡Excelente Big Boss! ¡Rompiendo ese combo breaker! ¡Aquil! ¡Pone ese up smash! ¡Muy bien! ¡Más manitas! ¡Más manitas! ¡Cuántas más! ¡Cuántas más! ¡Unas cinco! ¡Seis! ¡Oh! ¡Mil años de dolor! Kakashi sensei aparece en el escenario ¡Le mete toda la mano en lugar de los dedos! ¡Y va! ¡Ahí peleándose por el trombo en el centro del Pokémon exterior! ¡Muy bien! ¡El juego neutral! ¡59%! ¡Ventaja de Big Boss! ¡No lo deja caer! ¡No lo quiere dejar! ¡Quiere ya el juego! ¡Quiere ya estar a un paso de la Grand Final! ¡Uy! ¡Venía el estapacaño! ¡Vienen ahí! ¡Dancing de parte de Luigi! ¡Para que no sea tan obvio! ¡Cómo va a entrar! ¡Uy! ¡La turbina lateral! ¡Cuidado! ¡Excelente! ¡Logró entrar! ¡No es suficiente! ¡Viene Downy! ¡Vienen las manitas! ¡Se nos va Luigi! ¡Esto está 1-0 a favor Big Boss! ¡Big Boss está con todo! ¡Mientras tanto veamos a nuestros jugadores! ¡Big Boss bastante tranquilo! Colocándose el headset Aislándose un poco del resto de la gente Y del ruido que se está haciendo aquí Por el ambiente ¡Ja! ¡Causer también! Cambiando su semblante A concentración total Muy bien Sigue hablando de LCA de X En esta Grand Final ¡Viene el segundo juego! ¡Segundo juego! Tenemos el Luigi contra el Rob Rob nuestro Wally blanco favorito Lanzando ¡Segundo! ¡Viene el segundo primer movimiento de la partida! ¡Veintiséis por ciento! ¡A ocho! ¡Treinta y tres por ciento! ¡Oye cuenta a ocho! ¡Santo Cristo! ¡Santo Cristo! ¡Satenta y un por ciento de daño ya! ¡Parece el Gint! ¡Uy! ¡Regresa de los infiernos nuestro Luigi! ¡Lo están condicionando de manera muy pesada! ¡Uy! ¡Se alcanza a zafar milagrosamente! ¡El Tec de Jesús, señores! Y lo sube a la turbina Tequear para hacer Treparte la turbina, eso no es de Dios Pero bueno, son las cosas que hace Big Boss Vienen los trompos Down deal, más down deal, más down deal Martinete Fuera del stage Luigi Tiene toda una presión encima Necesita hacer una jugada brillantísima Ya, venía el Spike Venía el backer, excelente Otro backer No le alcanza a dar, lo sacó un poco después Muy bien Big Boss, tomando un poco de distancia Uy, uy, uy Con el mamarre lo sube Al torbellino de la destrucción Cuidado, cuidado Lanzando ahí El Beyblade una vez más Otra vez, la turbina lateral no es suficiente Las manitas Manitas, Rodrigo Santo Dios Me vale madres tu Jutsu de Rock Uy, lo tiene en la posición El ataque, la destrucción Excelente Luigi Zafándose No es suficiente Big Boss lo persigue hasta el infierno Y lo mata con un forwarder Muy bien Empiezan los combos Parece que se va Santo Dios No lo deja Parece que se lo va a llevar Escalera al cielo tal vez Y se lo quería ver con un atajo Con el torbellino Aguantando Aguantando Esa vez más Muy bien Big Boss Bien el Beyblade No, parece El Spike Esto está 2 a 0 A favor Big Boss Esto se está poniendo Muy puerco De parte de Big Boss 2 a 0 Y mientras tanto Se están Se están llevando La Loser's Finals Atrás Parece que Manny acaba de vencer A Klein En las pantallas traseras De nuestro venue Tenemos pantallas todavía Abajo de este piso En la parte lateral del piso Aquí donde pueden ver Diversión para todos Juegos de bebidas Comida deliciosa Y todo para ustedes En LCA Querétaro Weekly número 120 Bien el Spike Y ahora tenemos Falco Falquito Lombardi Con una carrera Extraordinaria El día de hoy Tomando juegos complicados Con este personaje No muy usual En torneos El Reflect Para más placer Le quería regresar El Láser Gordo Él tiene los suyos El Reflect Una vez más Uy parece que será Falquito Tiene que quedarse En Reflect Casi toda Toda la partida Big Boss El Parry a manitas Parry a castigo Uy Uy Y termina lateral Si regresa Spike Desgraciadamente Este recovery Es altamente castigable Big Boss Sabe Y pudo aprovecharlo De manera óptima Viene otra vez El Beyblade Queriendo dejarlo En la orilla Donde le gusta Parecía que lo iba a reflejar Venía el Spike Te lo regreso ahora Tú hiciste un Spike Me toca el mío Viene ahí Big Boss Tratando de terminar El trabajo Wow Ese Down smash No Walledown smash Down Tratando de hacerle Un poco más de daño El Fakito Ahí quiere Quiere hacer malabares Con él No lo quiere dejar caer Lo quiere poner a volar Lo quiere poner a volar En Battlefield Uy No tiene Uy Santo Cristo Se zafa por nada Krauser El mix-up Excelente Ahora Big Boss Está fuera del stage Y venía el Spike Big Boss Condicionó de una manera Tremenda Krauser llega con Bacher Toma el stock El del honor Y pero Esto no se acaba aún Se acaba Hasta que Krauser Decida rendirse Y eso no va a pasar Excelente Ahí vemos a Falquito Normal recovery Rompiendo La lluvia De Bountills Tratando de mantener El juggling Excelente Ahí No logra conectar Este forward A ver Falco El Uy Viene el trompo Viene otra vez el trompo Sería increíble Contar cuántos trompos Lanza Big Boss En todo Todo un set Parece que lo saca Ahí con el open Ope smash No es suficiente Bacher Uy Le alcanza a ganar Big Boss En ese trade Bacher Se va Falquito Está regresando De las cenizas Falquito Se está inspirando Big Boss Dice no Te voy a hacer más daño Un poco más De las cenizas Uy Viene Parecido Santo Dios Se alcanza a arrastrar Por nada Salvándose del Open smash De Big Boss Parecía que le regresaba El grande El gordo Viene un Bacher El me vale madre Estujutsu El Graf Viene Oper Otro Oper No lo quiere Le da otro Se lo pone No lo quiere El down tear De Big Boss Parece que lo mata No Le regresa Todos los proyectiles Muy bien Krauser Está inspiradísimo Es un momento No El Beyblade Evita que escape Estaba nada Del comeback Se veía Se veía La inercia De Falco Que quería más Esa hambre De más Señores Y con ustedes Tenemos a Pineda Pineda Nuestro representante De LCA Querétaro Nuestro orgulloso Representante Venga con todo Tenemos a Pineda 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 contra Arifo Al revés Ah Ya Chido Entra tú primero Pineda Por favor Entra tú primero Si At難ando Pineda 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 Vamos Vamos Abaved� No Vamos Ay Y Quesp Mar Ay Ay Y Y Gracias.